Creo que de ambas partes hay extremismos que quieren cerrar todo espacio de negociación. Unos extremistas de izquierda que ahí piensan que pueden cosechar en términos del desprestigio de Yantumala y que con eso toda la gente... Sí, algunos piden renuncia incluso de los que están liderando en Cajamarca. Así es, así es. Y del otro lado, los que piensan que un aislamiento de Yantumala con relación a su base social se los va a entregar empaquetado y listo para meterlo al horno. Creo que es necesario aislar a ambos extremismos y crear un espacio de centro de diálogo. ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento?